Hola, soy Deus. Esta semana es la semana más importante para nuestro país porque celebramos nuestra independencia y me parece oportuno platicar sobre una película mexicana que está considerada entre las mejores, filmada por un español. Estamos hablando, por supuesto, de Luis Buñuel. A pesar de que digan que la información que siempre saco, la saco de Wikipedia, pero... pues no. Tras el éxito y controversia de Viridiana en España, la figura que más de tensión tendría en nuestro país sería Silvia Pinal. Si bien su filmografía se pausa tras el estreno de Viridiana, a comparación de hasta las cuatro películas que hacía al año, híjole, que aguante, su actuación como la desdichada Viridiana la volvió la actriz más destacada a nivel nacional. Y Silvia sabía eso, sobre todo porque su saciedad de éxito solo podría ser completa de la mano del director que la llevó a tener semejante reconocimiento mundial, Luis Buñuel. Buñuel ya por ese entonces estaba preparando su siguiente película, con un guión de Luis Alcoriza, de nuevo su compañero emblemático en la tapa de nuestro país, había concebido una historia bastante inspirada en El Señor de las Moscas de William Golding por su relación de dejar a un grupo de personas arrumbadas en un espacio extremista que los hace supervivir. El guión originalmente era llamado Los Náufragos por la calle de la Providencia, pero gracias a una plática que José Bergamín tenía en el set de Viridiana y de la cual Buñuel no era partícipe pero sí estaba bastante chismoso, quedó encantado de un título que expresó el escritor, El Ángel Exterminador. De hecho cuenta también la leyenda de que le dio regalías, a pesar de que ni siquiera había propuesto nada. Buñuel tenía la intención de filmar El Ángel Exterminador en Europa porque consideraba que México era carente de una clase alta, con una mira a filmar en Londres por arreglos de producción, pero tras el fracaso de estos, terminó contemplando Francia. Pero Silvia Pinal y Gustavo Latriste, su esposo de ese entonces, de alguna forma lo convencieron de que la situara en México, con todo y un rumor también de que este se puso muy nefasto y que quería hacer billetas francesas. Así, la idea de que Buñuel volvía a filmar en México no se hizo una noticia muda y gracias a esto consiguió un cast bastante invidiable. Enrique Rambal y Rita Macedo harían de los dueños del hogar en donde quedan atrapados, aunque Macedo abandonaría la filmación apenas un día de trabajo por las complicaciones de su embarazo con Carlos Fuente. De hecho aparece en la película, es la última escena en donde están rezando y ahí aparece a pesar de que no aparecía en toda la película. Por lo que la propia esposa de Rambal, Lucy Gallardo, la terminaría sustituyendo. También entre los invitados uno puede ver un abanico hermoso de los grandes actores de su momento. Podemos ver a Augusto Benedicto, a Berta Moss, a Ofelia Gilmein, a Ofelia Montesco, a Jacqueline Ander y a Claudio Brooke. Ese es uno de mis favoritos. El Ángel Exterminador se filmaría en Polanco, la zona más fructífera y económica de la Ciudad de México y aprovechando el espacio de los Estudios San Ángel, los cuales actualmente son conocidos como los Estudios Televisa. Tengo una amiga la cual siempre ha dicho que una de sus frustraciones es que nadie puede explicar el por qué los ricachones del filme no pueden salir de la mansión y no es la única persona a la que he escuchado con este problema de la película, pero en realidad darle sentido exacto a la razón y logística de por qué están atrapados es precisamente matarle el poder ambiguo y de horror al Ángel Exterminador. Porque sí, es una película de horror. Sea por una psicosis colectiva, un razonamiento del más allá con la casa embrujada, un poder bíblico o en el sentido más estricto algo tan desconocido que es imposible de razonar, pero que irónicamente es algo que la gente común presiente y huye, dejando a los viñorarios atrapados por su pomposidad. Así, con esto de lado, lo que tenemos es una película que expone de forma maravillosa la percepción de Buñuel en torno a la clase social alta, su tema favorito. Lo hace de distintas aproximaciones que la vuelven enigmática, sea bajo el entorno cargado de estos elementos surreales y sin sentido, alimentado con esta condición de pesadilla y con momentos sumamente divertidos, remarcados con un humor negro y exagerado. Buñuel siempre dijo que no le parecía una gran película y uno de sus problemas y hacían que se hizo en México con actores poco preparados, pero creo que eso es bastante duro. La rareza de los momentos solamente es aumentada por la exageración teatral de los protagonistas, quienes poco hacen el afán de darle sentido a lo que ven e incluso sienten. Lo interesante es que en medio de estas rarezas, Buñuel no desatiende la condición crítica de la película porque poco a poco el desdibujo de la clase alta termina por desaparecer y sus personajes decadentes terminan peleando como verdaderos animales. Aquí lo que la película propone y de manera bastante pesimista es la falsedad del contrato social con el que tenemos que vivir dentro de nuestra realidad. Los ricos al tener esta eliminación de contrato terminan adaptándose a estratos que nunca llegaron a contemplar y a pesar de que elimina esta condición de raciocinio a la idea de diferencia de clases, Buñuel termina por ladrar la mayor verdad de todas. Frente a la eliminación del status quo de las personas glamurosas y reconocibles, lo que queda es el estado y el estado es el que termina por adoptar esta superioridad y con mayor esfuerzo violento. Como de costumbre, los distribuidores se negaban de nuevo a proyectar el ángel exterminador por ser una película de Buñuel, con todos sus elementos críticos de la burguesía y de la iglesia católica y sobre todo en un mayor énfasis del horror, que uno de los elementos primordiales de la captura de estos sujetos es la virginidad del personaje de Silvia Pinán, por lo que la película tuvo que defenderse a través de mecenas importantes dentro de la cultura del país, como Carlos Fuentes, que regresaba al favor de haber intentado hacer una película con su esposa, y María Félix, que si bien la apoyó, dijo que era una película sin pies ni cabeza. Y esta división y ofensa de los sectores altos pues la afectó en gran parte para ser formalizada en cines hasta 1964, cuando el ángel exterminador tuvo su proyección comercial en el cine Chapultepec, que en el cine Diana y otros aledaños dentro del Paseo de la Reforma, pero no fue un gran éxito de taquilla. Independientemente de eso, el ángel exterminador siempre lo que tuvo fue el apoyo de la crítica, cuando se estrenó en Cannes fue victoriada, y aparece constantemente en los listados de las mejores del país, actualmente ocupando el puesto número 3, solo por debajo de Los Olvidados, otra de Buñuel y Los Caifanes. Y también hay que mencionar, y esto es muy interesante, que es una película muy influyente dentro del horror, considerando que para los 60's, pues George Romero terminaría entregando su obra maestra, que es La noche de los muertos vivientes, donde también vemos este elemento que casi no se había tomado en el cine, de dejar a un sector de la población para enfrentar sus dilemas morales y de la problemática social, en una casa en la cual no pueden moverse por razones ajenas a lo natural. Y también existen otro común subgénero de películas de este tipo, solamente que Buñuel fue pionero en este arquetipo. Eso fue todo, no se olviden de checar la cárter de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El Ángel Exterminador es una película que por alguna razón se encuentra en YouTube, pero también la pueden ver de manera legal en la plataforma de Televisa, que creo que tienen los derechos. Y pues es una película bastante fácil de encontrar, fáciles de encontrar de Buñuel, y que es una obligada para nuestro cine nacional, aprovechando también esta semana. Curiosamente la agarré, porque esta semana iba a hablar del discreto encanto de la burguesía, otra película de Buñuel, que se filmó 10 años posterior a esta, o sea, cumpliría 50 años, y pues que trata de lo mismo, de un grupo de ricos que no pueden hacer algo en específico. En el caso del discreto encanto de la burguesía, pues no pueden terminar una escena común y corriente. Entonces es una doble función muy interesante, porque esa sí la llegó a filmar en Francia, y pues ahí ya está este debate sobre cuál es mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!